Música Apartado y olvidado y en esta cueva encerrado No recuerdo las sonrisas y ya nunca tengo prisa Tan triste en mi Pairaz Cove Pienso que ya no me quieren, por mi culpa ya se mueren No comprendo lo que pasa, siento que ya no es mi casa Y me escondo en un rincón Y me ha parecido oír que alguien se ha animado a venir A trabajar aquí Bonnie y chica ya no están Ani y yo corriendo a recibir A Mike Smith Y cuando no esté mirando Correré para abrazarlo Que ya echó de menos el calor Que en la cueva hay mucho espacio Ya podré seguir jugando Como hacía antes de morir Ya estás aquí Ya estás aquí No te voy a perderte